Hoy lunes Hoy lunes, 11 de mayo, se inicia en toda la región de Murcia y por ende en Águilas la fase 1 de la desescalada. Después de casi dos meses cerrados, comercios, bares y restaurantes entre otros establecimientos del municipio han comenzado a retomar la actividad. Aunque no lo han hecho en su totalidad, hoy en las calles de Águilas se ha sentido ese ambiente que nos marca el inicio de una nueva forma de vida que nos llevará hasta la llamada nueva normalidad. En nuestro recorrido por algunos de estos locales que hoy han levantado sus persianas no con pocas incertidumbres, hemos sentido la ilusión de sus trabajadores. Hemos comprobado que ofrecen amplias medidas de seguridad e higiene para recibir a sus clientes y algo muy importante. Hemos visto a cerca del 80% de los ciudadanos que transitaban por las calles de Águilas usando mascarilla. Esto es importantísimo en el momento en el que nos encontramos, no solo para protegernos a nosotros, sino para proteger a los demás. Ojalá pronto todos utilicemos esta medida de seguridad. Ojalá seamos capaces de cumplir las normas que nos ayudarán a evitar nuevos brotes de coronavirus. Con las terrazas de bares y restaurantes al 50% de su capacidad, con el aforo de los comercios permitido a un 30%, hoy lunes 11 de mayo, Águilas comienza una nueva etapa. De todos y cada uno de nosotros, de nuestras acciones y el respeto a las normas de seguridad depende en gran medida que sigamos avanzando en estas fases de la desescalada. Mucho ánimo a los ciudadanos de Águilas, mucha fuerza al comercio y la hostelería local. Estamos con vosotros y nos encanta veros cargados de energía. Por favor, respetemos las medidas de seguridad. En luz de velas, ya estamos de vuelta. Os esperamos en nuestro horario habitual. Un saludo a todos nuestros clientes y amigos y aquí estamos para vosotros. En casa ya estamos de vuelta. Hola a todos, aquí estamos. Os esperamos de 10 a 1 y media y de 6 a 9. Un beso. En arte estamos. En Bajosfero hemos iniciado la actividad. Hola chicos, ya estamos en el Gran Azul, aquí funcionando. Os esperamos. Hola, muy buenas. Deciros que ya estamos en Roja Directa, que hemos vuelto. Y para que necesitéis cualquier cosa de puerta, aquí estamos. Ya estamos de vuelta en CLP, con toda la temporada de verano y con toda el medio de seguridad a nuestro alcance. En Barro 6, volvemos. En 40 grados estamos de vuelta. Os esperamos. Mucho ánimo a todos. La sala de la antigüest thoughto que quiere decir que está roto, ya estamos de vuelta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.